¡Aí le va su salud, señor Largo González! ¡Y pura Cueve Rancho 21! ¡Y a los hermanos Elías! ¡Uy, uy! En ruido sola compraron cuando estaba jovencita Nadie la volteaba a ver porque estaba muy chapita Pero dos conocedores Pagaron por la repinta La trajeron a Hermosillo, la socia estaba bien puesta Luego, luego al Minilic le ganó desde las puertas Los meses al Kimi y yo Tuvo que pagar la apuesta También al Capitán Cot, al Troya no oigo esponja La María trescientas yardas No se le arrimó a la socia Como han ganado dinero Con esta yegua preciosa Muy bien, bienvenidos a su carril A este hipógramo Rancho Bellotoso aquí de Nogales, Sonora Tendremos un programón de carreras parejeras Muy bien, estos son los ejemplares de nuestra primera carrera Aquí en Rancho Bellotoso de Nogales Este ejemplar es Rey Pobre Rey Pobre ocupará el carril izquierdo Es montado por Ibar Hernández Y esta es Daniela Daniela de la Cuara San Judas Daniela Es montado por Renelial Pero muy bien Ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen a los Chutis Me ganen el mejor Aplausos 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 arrancan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rey! ¡Vamos! ¡Muro caballo! ¡Muro caballo! ¡Muro caballo! ¡Muro caballo! ¡Muro caballo! Pista al cusco y sigue vigente después en una quinteta ganó todos los billetes ¡Muro caballo! 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 Y con los puros bigotes la socia lo derrotó En de cascos muy ligeros Contento el cabo gritó Por la laga bien clavada la yegua de cual dragón Le concedió la revancha y con faca le ganó En cuanto cruzo el megateo Y las patas se voló Se recuperó muy bien allá en el rancho Este ejemplar es la marina Marinas de la cuadra de Mesquite Para el carril derecho En la monta de la marina Barre de Leal Ocupante del carril derecho A carril de Barre Una distancia de 300 yardas en esta carrera Este ejemplar es Celosita Celosita es de la cuadra La Fuente Ocupa el carril izquierdo Celosita Que se va a dar Azulita Este ejemplar Y aquí llegó Miren, ahí ven los dos ejemplares, si queréis Esa imagen a los chutis, es bien el mejor Suerte Corre tiempo, se nos viene Bien ¡Vamos! ¡Pie! ¡Puera yegua! El derecho es tan encerrado. Y... arrancan en plena carrera. Se vienen. Aparentemente es el derecho que viene tomando la delantera. Se viene acercando al izquierdo. En carrera pareja. Señores, se vienen. Y vienen. Un caballo es ligero. Se merece su corrido. En la cuadra carpinteros. Ahí lo hicieron de potrío. Ya dicen en Dubalín. También es el consentido. Un caballo corajudo. Muy difícil de cuidar. Un caballo corajudo. Lo compré de siete meses. Por ser hijo del Pascual. Del mérito Sinaloa. Chepe lo vino a cuidar. Ganó sus primeras carreras. Con mucha facilidad. Corría muy insegurito. Como queriendo volar. Y allá en el cincuenta y siete. El relato se oye sonar. Presentando una lesión. Al Dubalín no descansa. Seis meses pa' hacer el salto. Era lo que lo paraban. Voz estrella muy seguro. En el caballo confiaba. Ahí va el saludo pa' la cuadra carpinteros. Para los jefes. Javier y Carmen Domínguez. Y ese grupo relato. Regresó en contra de Regia. La suerte no le ayudó. Ese es el caballo ganador. Es el marín. El marín. Bogotá Avvino. El marín. Noréz. El marín. El marín. El marín. El marín. Gracias. 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 historias muy grandes, voy a cantar el encorrido, no es presunción ni alarde, de una potranca muy fina, que ya se midió con lo grande, Mexicalia ya en la baja, le dicen la prieta linda, su dueño muy orgulloso, cuando la mira en la pista, varias carreras ganadas, ya se ha apuntado en su lista, ahí en la cuadra del Dani en San Luis Río Colorado, una cuarteta jugaba con mucha facilidad, desde que arranca la ganaba al Futurity del 50, a la final le llegaba, la nini de la 3 R muy bien, este es el machete, el Morralito Dash, el Jockey, es cara de revancha bien, y este ejemplar es el socio, el socio de la cuadra de Mezquite, hace su carrera por el carril izquierdo socio, carril izquierdo aquí estamos nuevamente apretando los videos live para todos ustedes, para toda la gente que nos sigue en la página de Facebook, YouTube, vamos a verles esto bonito, a ver si les gusta a ver si les gusta esto bonito dice, que en la metalidad muy bien, ahí van los dos ejemplares y con esta imagen a los Chutis, que gane el mejor la pata güey la pata güey la pata güey no no no, esta muy terrible no hay, tapi, no hay no hay, no hay, ni hay no hay, no hay no hay, to'ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŕŏŒŒŒŒŒŒŒŒŭŒŌŒŒŒŒŒťőŒŒŒŒŒŌ technicians no no, estoy muy recargado No, no, no no pero me gusta pero me esperame 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 ahí está ya no ya no ya no acá no 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 yo no 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 Y arrancan, se abren los dos ejemplares La Prieta linda es campeona, ya se los ha demostrado En el río Icachanilla, a varios ha derrotado Entre ellos está la estrella y ese socio aumentado Segundo lugar quedaba, las pérdidas también cuentan Aquí somos jugadores y al ganador se respeta De ahí le salieron los retos, quieren ganarle a la Prieta Prieta linda contra el socio, nuevamente han de enfrentarse Habían llegado muy juntos y revancha hay que jugarse Las donas ganan a la Prieta y eso hay que festejarse Descansando se encontraban y los retos no paraban Al catracito de tres R's entre el veinticinco amarraban Y con cuadra los novatos la Prieta se presentaba Con amplia facilidad, les ganaba la carrera Cuando le quieran jugar, esta bien puesta la llevo Allí te roje la monta, el gusano la pasea Y en la cuadra los novatos el compa Toño los espera Esta es Ana Sofía, Ana Sofía, carril izquierdo de la cuadra vaquera Ana Sofía, carril izquierdo de Iván Hernández Y esta es la chala, la chala de la cuadra Los Pozos Carril derecho con Tadeo Martínez en los estribos Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen a los Chutis Que gane el mejor No estábamos, no estábamos No la jale, no la jale No, 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 no Ponte, ponte, ponte No, 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 no Ponte mamá, ponte 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 No, 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 no Ponte, ponte 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 ¡Gracias! ¡Vete, Laura! ¡Vete, Laura! Un gran corredazo para la familia González que suena en su corrido con patablitas y es el Grupo Relat. El corrido que yo canto se lo dedico a una mina las carreras de caballos son su hobby preferido Humberto González es como el tablas conocido. Elegido San Ignacio del estado de Coahuila fue lo que él lo vio nacer y ahí creció su familia junto con su hermano Aventuro como lo quiere y admira La Dinastía de los Martínez Bien, aquí está la cuadra de pozos en los ejemplos de Chala Blanco Total En el año 2009 empezaba su carrera en la cuadra Tres Marías y Antonio Soleil decía que tablas tenía futuro y muchas puertas se le abrían en la cabrdóncap del lado de Tres Marías Tu entorulos ceros Tres Marías Tres Marías yamine Tres Marías Tres Marías el saltado de Tres Marías de Tres Marías Son 300 yardas En los dos ejemplares y con esa imagen a los Chutis ¡Que gane el mejor! No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no 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 No No, no No, no La cinta que volaba De Calcuna a Mexicali Con dos caballos llegaba Muñeco y la malquerida El garañón era la cuadra Siete al hilo y un futuro Y a la cuadra coronaba A la vez con los patrones Siempre se ha de un lado Con llevar un beso Aquí es la cuadra brillotoso En los ejemplares Señor Acero Tres cuartos de ventaja Mis triunfos como pastor Se los dedico a mi madre A mi abuelo desde el cielo Que siempre ha de cuidarme Tengo cuando en los carriles Al tablazán de mirar en él Muy bien, viene la siguiente carrera Este ejemplares es suatón Este es la cuadra bellotoso Iván Hernández es el jockey Este es Valentina Este es la cuadra pasos Abril izquierdo Valentina La cuadra de la migración User en el corazón Ning de Bike Podía sobre jarla operar Correona Otra Otra ¿Qué es lo que se le permite? Ay, queremos Q ¡Suscríbete! 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 ¡Arregale con el chico! ¡Arregale con el chico! ¡Quítale los protectores! ¡Quítale la campana! ¡Quítale! ¡Quítale la campana! ¡Quítale! ¡Quítale la campana! ¡Ya quitamos las dos! ¡Dale! 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 ¡Levantale la cola! ¡Levantale! ¡Dale! ¡Dale ya! ¡Jálo está pegando! Levantale la cola! ¡Saca de la cola! ah no 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 ah approved no van estoy mi abierta estoy muy abierta Deja el no le reyes, no le reyes Deja el no le reyes, no le reyes Los ejemplares Y arrancan, se abren los ejemplares Vienen en plena carrera aficionados Vienen abiertos los ejemplares Música A una cuadra en campamento, aquí les canto el corrido Música Su llegó a la michelada, ganarle ya no han podido La cuida el malacara, y su cuadra es el pino Música Corría el mes de julio, día quince pa' ser exacto Música Música En el toste de rito, ahí se topaban al ganso Por un error en las puertas, se las ganaba el caballo Música 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 Aquí está la cuadra de Villotoso Que nos ejemplar su atón Blanco total Música 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 Remacharon la carrera Para el 15 de septiembre Música 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 Muy bien, aquí viene nuestra siguiente carrera Música Este bonito ejemplar de comandante Y este es Mil Amores Mil Amores de la cuadra Capilla De aquí de Nogales Es Iván Hernández, el jockey Carrillo izquierdo Es una distancia en 200 metros Gracias por ver el video Es Mil Amores Gracias por ver el video 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 Dos cuadras Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, Mora! ¡Vamos, Mora! ¡Vamos, Mora! De tierra estadounidense les traigo una historia A un lado de Riverside Donde conoce un potrillo de veras muy fino De sangre octria especial Y este nació en Oklahoma Y por California nadie le pudo ganar Y sueñó muy contento por ser gran amigo Se lo regaló a mi papá Cuando cambiaron de cuadra el hermoso caballo Se voltearon a mirar Muy bien aquí está la cuadra de Aquino Era su ejemplar la tapada Ventaja de faja No imaginaban victorias ni las alegrías Y la izquierda Y la palabra que besa más que el oro El respeto ya lo tenemos en la sangre Es el aclarito es el aclarito es el aclarito Andrés Jiménez ¡No nombré! ¡No nombré! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No nombré! ¡No! ¡No nombré! ¡Nos nombré! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se hace apodar el chino por los ojos calados y siempre lo mirarán pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien bonito Hipódromo, este Rancho Bayotoso de Nogales. Muy bien, hay manos dos ejemplares y con esa imagen a los Chutis, que gane el mejor. Adelante, manda un carro con el paradero, por favor, le pide de favor que salga. Mirá, 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 espérate un poquito, espérate un poquito. La gente que viene caminando allá del paradero, que se salga, por favor. Dígase, no quieren ganar esto, son competencias, muy tributados. Sí, espérate. La guía, Nico, la guía. Sí, ahí está, chico. ¿No? Ah, ¿dios? Serio. Véjate, véjate, ahí está. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. No, 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 no. voy a tener una agüita espérame 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 pégale cuando te dejaste abajo ahí está a la verga ahora reparó serán la better ¡Gracias! ¡Gracias! Y un criadero de hermosillo, unos amigos compraron, los subieron pa' la sierra y empezaron a jugarlo. Y no oí de bonitas tan tan compachos o al caminar. Sigbedo y nueces la sangre, muy ligero el alazán, bonito se ve en el tase cuando lo van a jugar. Le pusieron el martillo allá por Limizadero. Sus dueños, unos amigos, a compas se lo trajeron. Fue su primera carrera, al teja blanco le dieron. Música Julgán cipuena y benzi. El que el metro le ganaba, muy rapido y en las puertas, el martillo lo dejaba. Aquí está la cuadra MDS, era su ejemplar senador, un blanco normal, ese blanco que no incluye la cola Mechiguagua era el caballo, que traje el bomba a jugarle Regaló el 200, era seguro a ganarle, pero el malquín guarde hace tus ojos Esta es la Catrina, la Catrina de las San Judas, Andrey Jiménez, carril derecho Muy bien, este ejemplar es Regina, montada por Fernando Martínez Muy bien, hay más los dos ejemplares, y con esa imagen a los chutis Regaló el mejor El segundo ejemplar es el主 Con el motivo de su alergia, está allí, la catrina de las monjas ueras, y con la catrina de las monjas Con el último ejemplar es la cinta, y la catrina de las monjas Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, buenos jugadores, también sabemos perder, pero nos quedaron ganas de volvernos a correr. 15 de julio la fecha, las meras fiestas del pueblo, y amarlo con el ausente, de yecor a los trajeros, todos le iban al ausente, rolaba mucho dinero. Cuando se abrieron las puertas, el martillo iba flotando, y me merecen las piernas, parecía que iba flotando. Ahí fue la cuadra de San Judas, ganas ejemplar Regina, ventaja de blanco total. Descansar Es el Cierreño de la cuadra de Mezquite, Ismael Vallejos. El Papacuán, cuadra Pelón, Sergio Palafox. Este es el Cierreño, el Cierreño de la cuadra de Mezquite, carrillo izquierdo Ismael Vallejos. Son distancias de 300 varas, son 252 metros. Papacuán, cuadra Pelón. El Cierreño de la cuadra de Mezquite, es un Cierreño de la cuadra de Mezquite. ¡Vamos! Muy bien, ahí van los dos ejemplares y con esta imagen a los Chutis. ¡Mirán bien, mejor! ¡Mirán bien, mejor! ¡Mirán bien, mejor! ¡Mirán bien, mejor! ¡Vale, mejor! ¡Mirán bien, mejor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! y arrancan en plena carrera el caballo siempre habrá muchos historias pocas se cuentan hoy relato en estos versos hazañas y algunos hechos de un alazar muy ligero panamahuas le pusieron y es orgullo de su dueño de la frente hasta el pico se mira una raya blanca doble resa es la cuadra y ya en brosquen lo respalda entrenamiento exclusivo buena cuida buen equipo porque se lo ha merecido junio 2017 la corona de arizona le pusieron a una fiera a uno de la cuadra lema al forastero en tres treinta arriba de media tierra en panamá se la lleva varios perdieron apuestas y un saludazo para la cuadra doble r y la cuadra guillén bros viejones puro grupo cabelas todo lo que hay otra ocasión contra el niño va a buscar esa revancha contra cuadra carolina en el estado de texas se sacaron la espinita al ganar esa carrera con pesca con pesca eso esta vez queda al yo yo también ganó un tierrero le dejó que si le iba bien montado yo que ya experimentado y también a ese cadete el de la patrita blanca dice que lo repito para su ejemplar el cierriño me faltan muchas carreras mi tiempo ahorita no alcanza arriba de la docena son las que lleva juntadas el desierto de arizona donde el calorcito abraza allá en fin y los espera pa' seguir dándoles lata y conocen con el apodo de chana marino si ya no se que hacer con ella ya no van los bailes se compró una botella ya no van los bailes se compró una botella La chona no se muere, y la que no le gusta, lo mejor que la chona, pero no es que la rita, y la chona no se muere, el limón que le va a hacer, y la que no le gusta, lo mejor que la chona se muere, el limón que le gusta, lo mejor que la chona. muy muy la cadera la cadera si tú quieres bailar sopa de carasco el comienza los dos ejemplares con esta imagen a los chupis en el mejor la cadera vete métalas métalas vétalamela con guía entonces dame vuelta ponle la guía Ponte a que lado, pa que la vente, ponte a que la vente Ponte a la lectorona Pérame vuelta Pérame vuelta Pérame vuelta Ponte a que la vente Ahí está ¡Echala para el frente! ¡Echala para el frente! ¡Ahí está! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Espérate! 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 Pasito, pasito se nota lo fino de ejemplar que hoy presento Ahí en California fueron dos compadres que entre dudas la obtuvieron En los salamitos fue aquella mañana donde iniciara su historia De esta sonora se fue la potranca arrancar su trayectoria Rancho de Soluevo tú la cobijaste al ral del sol más caliente Cerro verdes y arroyos crecidos muchos dudaron tu suerte En 2015 no tuvo rivales le apodaron la invencible ¡Espérate! 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 Sonora y de uno por uno De manos cambio billete Vámonos para el pozo nuevo Mi compa Naná Y cánese compa César Y por si ve este viejo Muy bien ejemplares El niño Andrés Guadalajos Andrés Jiménez El jockey Andrés Derecho Muy bien Es de la discordia Es de la cuadra Bellota La discordia Iván Hernández Tan bonito que se vida Cuando dime lo suerte Que la ve que lo suspira Yo se lo sabe Este tan bonito que se mira Cuando dime lo suerte Que la ve que lo suspira Yo se lo sabe Cierra la puerta rápido Cuesta por allá Estoy listo Estoy listo Vamos a viajar Vamos a viajar Qué carrerones se tomaron Vamos a viajar Cuéntate Coruco Cuéntate Coruco Cuéntate Coruco Cuéntate Coruco Cuéntate Coruco Cuéntate Coruco El resultado oficial en unos instantes más El resultado oficial en unos instantes más Por su procedencia y pasito falloso La califa le llamaron La por un lado un valiente en sus lomos Y billetes para jodarlo Una vez me acuerdo por la capital Le trajeron favoritos Era el suquemo y nadie lo creía Y ahí se vio lo bonito Del sur hasta el norte les dejo la muestra No se crean de agua mansa Ahí en Sinaloa y en todo Sonora La califa se fue interna No se crean de agua mansa No se crean de agua mansa No se crean de agua mansa Un saludo aquí en este corrido No se crean de agua mansa